muy buenas androides bienvenidos a un nuevo vídeo como veis aquí estoy con el menú compartir propio que viene en terminales android y bueno la razón de este vídeo es que os voy a enseñar cómo cambiar este menú esta opción de compartir de tu terminal android sobre todo válido para terminales con android stock o sea android puro en terminales como con capas de personalización como xiaomi huawei samsung etcétera etcétera es más complicado aparte de que puede ser que no sea una buena opción bueno que queréis cambiarlo por un menú más intuitivo y sobre todo más rápido y funcional pues a continuación os explico cómo hacerlo de una manera muy sencilla pues bien aquí estoy con la tablet chui la hay 9 air y con el verde x1 y bueno la razón de este vídeo es que os voy a enseñar cómo cambiar el menú compartir de vuestro android que normalmente en terminales con android puro a mí no me acaba de gustar ya que es muy es muy lento a la hora de desplegarse primero se despliega una parte como ahora veréis y después se acaba de desplegar el menú entero y bueno a mí me hace que sea demasiado lento vale bueno vamos a descargar esta aplicación que se llama share de r del desarrollador r e j h gadella es una aplicación totalmente gratuita que no tiene ni anuncios ni nada integrado y la verdad es que está muy guay como veis nada más instalarla nos permite ni abrirla en nada ya que no necesita ninguna configuración simplemente cuando vayamos a compartir algo vale por ejemplo viene aquí al botón compartir cuando le doy la primera vez que la obra me va a dar la opción de abrirla con el sistema android o con la aplicación share de r o sea share de r si le damos sólo una vez nos va a salir este letrero cada vez cosa que sería hacer más lento el servicio de compartir así que yo recomiendo que si os gusta la aplicación le deis a siempre para que veáis la diferencia le voy a dar sólo una vez compartir con sistema android clicamos aquí pongo sólo una vez y como veis primero se despliega el menú de abajo y después se despliega los recientes y bueno es bastante lento sobre todo cuando tenemos bastantes aplicaciones abiertas aún teniendo un terminal potente se me hace un menú bastante lento y bueno no a toda la del mundo le gusta vale vamos a hacer lo mismo pero con la otra aplicación simplemente clic en compartir y elijo share de r y como veis el menú es totalmente diferente es más minimalista y más intuitivo ya que simplemente vamos a desplazar hacia arriba y vamos a tener las aplicaciones ordenadas de forma alfabética y lo mejor de todo es que el menú aparece muy rápidamente cuando clico aquí en share de r como veis no tiene ningún lapso de tiempo de espera y la verdad es que es súper rápido que estáis conforme con ese menú pues bueno pues simplemente aquí vamos a hacer lo mismo simplemente hacéis lo que os he dicho damos aquí a compartir y le decimos siempre ahora siempre en lugar del menú compartir android me va a salir este share de r que la verdad está súper súper guapo va muy bien como veis una lista muy simple con el icono y el nombre de la aplicación y bueno simplemente voy a clicar aquí en copiar en el portapapeles y como veis ya se me ha copiado vamos a hacerlo lo mismo compartir y como hoy sale súper rápido y siempre nos va a salir así en orden alfabético pues bien lo dicho así de rápido y sencillo simplemente la cambias por la aplicación del sistema le damos aquí a compartir y como veis ya sale directamente y no la única pega que le veo es que las recientes o sea en las aplicaciones recientes que hemos utilizado para compartir no nos van a salir de la parte de arriba siempre nos va a salir así ordenado de manera alfabética y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que si te ha gustado la aplicación si te ha gustado este consejo por favor deja like comparte y comentar comunidad androides